Son las 5 y 50 de la mañana, ya está amaneciendo. Vemos a la Agencia Nacional de Tránsito trabajando muy temprano. Hacemos una toma. Por la ventana pequeña vamos a ver como el flash de la cámara para tomar fotos se activa. Esperemos un momento. Por las personas entrar. Sería eso, ahí se activó el flash de la cámara, entrando y saliendo las personas. 6 de la mañana van a ser. La gente. Llegando a un número. Alrededor de unas 40 personas, 50. Alrededor de unas 40. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son las 5 y 50 de la mañana. Ya está amaneciendo. Vemos a la Agencia Nacional de Tránsito trabajando muy temprano. Hacemos una toma. Con la ventana pequeña vamos a ver cómo el flash de la cámara para tomar fotos se activa. Esperemos un momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!